Se abre la puerta al posible reencuentro en televisión entre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Boris Izaguirre ha abierto la puerta a que Rocío Carrasco y Rocío Flores coincidan en el plató de lazos de sangre. Boris Izaguirre podría tener en su mano la reconciliación entre Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores. El presentador de lazos de sangre no ha dudado en mojarse en el conflicto que, desde hace años, mantiene madre e hija. Incluso abre la posibilidad a un reencuentro entre ambas en el plató en el que colabora la hija de Rocío Jurado. El presentador ha acudido este sábado 5 de septiembre a recoger el premio Juan José Ramón Mainat, que otorga el Festival de Victoria. Compartía el premio con Eva González y Antonio Resines. ¿Visitaré a Rocío Flores lazos de sangre? Poco dado a aludir las preguntas de los reporteros, Boris ha respondido, como sólo él sabe, a si cabe alguna posibilidad de que Lazos de sangre invitara a Rocío Flores a alguno de sus programas y de esta forma protagonizar el esperadísimo reencuentro con su madre, Rocío Carrasco. El presentador se ha enfrentado a la pregunta con una inteligencia y fina ironía. No sé exactamente a qué vendrá porque no hay todavía un lazo de sangre sobre Rocío Carrasco, que yo creo que deberíamos hacer sin duda. Incluso ha confesado que le encantaría contar en algunos de los programas con la presencia de María Teresa Campos. Me encantaría que María Teresa viniera a lazos de sangre. Sería divino. Aunque eso sí, evitar opinar al respecto de la polémica que esta semana han protagonizado la veterana periodista con Antonio David Flores y su hija. La madre de Terelu Campos y Carmen Borrego soltó una frase durante el especial de hormigas blancas debido a Rocío Jurado que trajo cola. Algún día se hará justicia con tu hija Rocío Carrasco, afirmaba mirando a cámara. Estas palabras, como era lógico, no sentaron nada bien a Rocío Flores ni a su padre, quien en Sálvame arremetió duramente contra la periodista. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.